Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlos Si tan solo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Dógame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Tócame Tócame No importa No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Oh, dile maestro Toca Jesús Yo quiero morar Yo quiero morar Tócame 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 ¡Suscríbete al canal!